Amigos hoy vamos a ver tres metrajes de fantasmas por parte del señor Dross y sin más que decir comencemos con este vídeo vamos a ver qué locura nos da el papucho de Dross porque suelen ser de esos vídeos aunque a veces por favor responde con honestidad vamos a ver crees en ellos bueno ser así el siguiente no creo en fantasmas pero estoy muy seguro de que si existen cosas un tanto raras que no sabemos en eso sí este vídeo te dará poderosas razones para seguir haciéndolo a pesar de que Dross no cree en los fantasmas y si no crees quizá encuentres motivos para comenzar a hacerlo casi nada vamos a verlo quién sabe aquí para hacer les consigas alguna explicación todo punto de vista es bienvenido lo único inamovible es que estos archivos van a darte mucho en qué pensar sobre todo esta noche antes de irte a dormir vamos a ver por qué ese ruido fue jodido ay dios mío suena tan tan feo ese ruido vamos a ver el siguiente vídeo viene de la india y fue subido por un youtuber llamado blue candle una noche grabando un vídeo para youtube coño esta vaina sí me saca que hice 29 vídeos 68 mil suscriptores yo 400 y apenas pasé a los 500 del mes pasado ayúdenme por favor ocurre esto vamos a ver que lo cura grande a la pantalla todo lo que puedas y observa bien qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó qué no ve la sombra la verga por qué hay alguien en la sombra no sé para el pirula ahí está raladando raro ah pero después de una pedazo de rama con hojas que se ve medio rara aunque no voy a negar que es espeluznante si lo ves porque es como qué es eso 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 así que es uno porque es como no sé ay la puta madre que haga eso podría ser una persona ocultándose tras las escaleras no es así pero convengamos mientras más lo observas más raro se pone menos parece una persona a la verga el lugar obviamente de acceso público tiene perros sin collar obviamente callejeros a los que a diferencia de la presencia de nuestro amigo Blue Candle se sienten acongojados o cuando menos en estado de alerta debido a la manifestación de allá sea lo que sea, bueno, es verdad los perros calleros están acostumbrados a la gente así que todo raro es una persona o no Blue Candle afirma que a la par de los perros él también se sentía nervioso ¿cómo no? explica que algo le decía que no se acercara casi nada pero suele ser cagada estos videos vamos a ver el siguiente archivo fue obtenido de Tik Tok subido por una señora cuyo nombre de usuario es M Sondra 35 a la verga alguien que como podemos confirmar tan solo observar la carátula de su contenido no sube videos de fantasmas a la verga lo que estás por ver es real por cuanto este video ameritó una llamada en 911 y es tan original como podría serlo esta señora rompió el molde presta atención por favor se rompió el molde vamos a verlo a la verga que fue que merga fue eso que pasó ahí que yo lo vi que una vaina salió y se fue y viene algo a la verga no me digas que está en la ventana alcanzaste a verlo no esa mancha negra pasa que este ha de ser uno de esos poquísimos metrajes en que lo interesante ocurre al principio vamos a repetirlo y prestemos atención al texto de arriba que traducido del inglés dice así ¿por qué parece que Casper salió de mi casa? casi nada este es uno de esos metrajes que no causa miedo como tal pero pero es raro que debe llegar a perturbar en especie ¿qué mamada era esa vaina? imagínate vivir solo y ver esta vaina en la cámara de seguridad esa fuera tu casa la pregunta es la de siempre ¿qué era eso? la señora se dio cuenta porque la app la alertó en medio de la madrugada yo pensé que era esa vaina no lo que parecía un video cómico al principio poco a poco se transforma en un caso inquietante la policía fue y no vio nada una patrulla se quedó afuera toda la noche pero no le brinda tranquilidad a esta madre no sé usted a mi me sacada raro eso no quiero explicártelo eso arruinaría la sorpresa quiero que tú observes bien por favor presta atención porque dura solo 18 segundos ¿qué cosa? ¿qué pasó? a la verga ¿dejalo el pie? no fue un alambre este metraje fue sacado de la cámara de seguridad de un restaurante en Asia hasta el día de hoy no se sabe qué ocurrió a la verga gracias a este sujeto la cocina se detuvo por completo al revisar el metraje se dieron cuenta de que lo que él explicaba escuetamente fue verdad alguien lo había jalado solo que ni siquiera él supo que el culpable había sido invisible casi nada al ver el metraje lo que causó todavía más pánico en él y sus compañeros de trabajo a la verga pasa que nadie vio absolutamente nada lo que ocurrió es lo que grabó una de las cámaras de seguridad de la cocina obviamente el material fue revisado por expertos en edición el veredicto es unánime no encontraron cortes no encontraron ediciones extrañas el metraje es limpio y el formato el que se usa para cámaras de seguridad lo que se ve es lo que ocurrió la misma pregunta ¿qué pasó? ¿acaso esta fue una treta del mismo cocinero? no creo ¿para qué? pero más importante aún mira bien ¿cómo hizo? este mundo es misterioso jodido si el video te gustó apreciaría mucho que le dieras pulgar a la rica si no lo has hecho que te suscribieras y vas a hacer tal que canal muchas muchas gracias y te ha hablado Dross bueno amigos este fue un video más corto pero sí el mundo está lleno de vainas raras que no sé cómo explicarlo pero sí pasa mucho muy seguido bueno amigos aquí nos vemos chao ¿sabes? 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 ¿sabes?